Escuchas Radio Cristo Rey Transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312 Colonia Centro En la ciudad de León, Guanajuato, México Conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey Emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti Quédate con nosotros Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles nuevamente en nuestro programa Donde estamos tratando acerca de los sacramentos Algunas cuestiones importantes Y durante este periodo hemos estado tratando acerca del matrimonio Como la semana pasada lo habíamos tratado Es cuestiones ya referentes a después de la boda ¿Qué hay que decir sobre la relación de la pareja? La relación de los esposos Su perseverancia Las circunstancias que se puedan dar ya Y la insistencia de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la insistencia de la iglesia respecto de los matrimonios ya realizados? Bien, quisiera empezar, por tanto, primero hablar acerca del primer efecto importante que tiene el matrimonio Una vez que se realiza la boda En el momento en que se están casando Se tiene como un efecto principal el matrimonio Precisamente el vínculo El vínculo matrimonial Quedan ellos unidos para siempre Hasta que la muerte los separe Y por tanto, hay una obligación muy clara a vivir una vida en común No es correcto cuando a veces la gente desde antes ya piensa Los novios piensan ya vivir separados Vamos a casarnos, tú te vas a quedar aquí en la ciudad Yo me voy a Estados Unidos Y así estaré yo por cinco años allá en Estados Unidos Regreso a los cinco para que volvamos a vernos O regreso en seis meses o en un año Lo más ideal y de acuerdo a los principios del matrimonio es Que las parejas que piensan casarse Su intención sea vivir juntos Vivir, hacer vida en común Llevar vida en común Por tanto, se trata de que si van a tener hijos Ya al año, a los dos años No será correcto que el marido o el esposo Esté en Estados Unidos Y aquí ella sola con los hijos Sino el ideal es Tú estás ya trabajando en Estados Unidos Llévate a tu esposa Arregla la forma de que esté ella ya contigo Y allá tengan sus hijos No puedes pasarla por arreglo de papeles O de alguna cosa Pues arregla primero esos asuntos Y cásate hasta después Para que no se vaya a hacer esto un problema De que ni le arreglas Ni te la llevas a Estados Unidos Y pueden pasarse dos años Tres años, cuatro años Vas y vienes Pero no hay una vida en común Esa es una problemática Que a veces viven quienes se van a Estados Unidos O allá trabajan Consiguen a la muchacha aquí en México Cerca de su casa o en su ciudad Y su plan es Seguir siguiendo a Estados Unidos La mayor parte del tiempo Creo que ese tipo de matrimonio No cumple con la finalidad Con los fines del matrimonio Aunque en el uso común Se frecuenta esto Pero no es correcto No debe hacerse Por todas las consecuencias De hecho a veces sucede Precisamente Que si se casan Se va a él Allá está No han arreglado nada Para que ella se vaya O están arreglando Pero no se puede ir Y mientras tanto Él Consigue otra persona En Estados Unidos Consigue otra persona Hasta se casa con ella O ya la tenía De novia No había roto totalmente La relación con ella Se consiguió una novia Aquí en México Se comprometió con ella Ante su familia Y se casaron Pero nunca rompió Con aquella persona De Estados Unidos Entonces Como se alarga mucho Esto de que si se lleva O no se lleva A su esposa para allá Llega a ser hasta el pretexto De que mejor no te vengas Porque no tengo el tiempo Porque no he podido arreglar Pero lo que pasa Es que ya Está tomando la decisión Mejor de quedarse Con aquella mujer ¿Verdad? Decía Si a veces A veces Bueno Con cierta sinceridad Si rompió Con aquella persona O más o menos Rompió Pero de todas maneras Aquella relación Va a continuar Y de hecho Continúa Entonces ¿Qué pasa? Acaba este muchacho Quedándose en Estados Unidos Con aquella mujer Y con hijos Y abandonará Totalmente A la que Con la que se casó Aquí en México Entonces ahí Por eso Deben tener mucho cuidado La novia Sobre todo Cuando es más o menos Frecuente Que tiene un novio Que va y viene A Estados Unidos A aclarar muy bien O te quedas aquí Y aquí consigues trabajo O me llevas para allá Y que esté bien arreglado Los asuntos De trámite De estancia De residencia Al menos En Estados Unidos O en otro lugar Donde sea Para que se pueda Llevar la vida en común Pero aquí lo que insistiría yo Es La vida en común Es la primera obligación Que surge Es decir Hay un efecto Que se llama vínculo Y una vez Que se ha dado el vínculo Entonces Hay que vivir juntos Esa es la primera obligación Y derecho Que tienen los Los contrayentes Vivir Derecho A vivir juntos Y obligación También De vivir juntos Obligarse A estar juntos Aquí ya en la vida En común Por eso Pues se trata mucho De la responsabilidad Todo el día Me la paso trabajando Incluso Por la situación De la situación Prácticamente Me voy a las 5 De la mañana Y regreso a las 11 De la noche Allá como en mi trabajo Porque tenemos Una grave necesidad Entonces No hay un espacio Para vivir Para tratarse diario Para dialogar Para estar juntos Y es Más o menos parecido A que si se van A Estados Unidos O sea De que sirve Estar viviendo aquí Si a la mera hora No van a tener vida en común Solamente el sábado Y el domingo Pero el sábado Él quiere irse Con sus amigos Quiere andar En sus fiestas Salirse A tener vida social Y dejando A su esposa En la casa Entonces De que se trata Ahí Si el matrimonio Es Te prometí Que te amo Te amaré Y estaremos juntos Toda la vida Entonces Claro Cuando alguien se casa Enamorado Y de veras Quiere vivir con su esposa Pues se hace pedazos Para que aunque tenga Mucho trabajo De todas maneras Busca Le está llamando A su esposa Digo no cada rato Pero frecuentemente Y hay una comunicación Constante Se ven en la noche Por lo menos O se ven en la mañana Y así Quienes verdaderamente Quieren cumplir Con el matrimonio Ellos mismos Buscan sus espacios Pero aquí Importante es Que esa obligación De hacer vida en común Muy conscientes Ellos de cumplirla Traten de veras Perdón Muy conscientes De que existe Esta obligación Y convencidos De ello Buscarán la forma De que esa vida en común Se vaya dando Vida en común Entiéndase Por muchas razones ¿Verdad? Es platicar Estar juntos Para comentar Vida en común Pues el mismo lecho Vida en común Compartir las responsabilidades Lo económico Si han de trabajar los dos Para aportar las necesidades Vida en común Pues todo lo que implica Tener un trabajo Conservarlo Para que no No vayamos a tener Graves necesidades Para que vayamos cubriendo Vida en común Es corresponsabilidad Los dos Llevamos la responsabilidad De modo entonces Que tratan de comprenderse Si ya se perdió el trabajo Pues hay que ayudarle A conseguir otro Y así La sinceridad Y la responsabilidad De que de veras Se anda buscando un trabajo De que de veras Se quiere aportar Pero que no ha sido posible Hay una comprensión mutua Hay un entendimiento Entonces el otro Se le carga El peso del sustento Pero mientras el otro Hace las necesidades domésticas Sea hombre o la mujer Y así uno y otro Se van ayudando Y cooperando Para que la vida en común Se lleve a cabo Se trata entonces De una responsabilidad conjunta O una corresponsabilidad Donde no hace falta Estar arriando A ninguno de los dos Ni que los arrien Sus padres Ni que el otro Tenga la obligación De estar arriando ¿Verdad? Vete a salir A conseguir trabajo No hombre Pues antes de que me lo digan Yo ya me levanté temprano A buscar el trabajo ¿Verdad? Y si no lo encontré Yo mismo busco la forma De aportar algo ¿Verdad? Y así En cambio una persona Que realmente No está convencido De su responsabilidad O de la corresponsabilidad Pues es una persona Que hace que va A conseguir el trabajo Pero no lo consigue Y todo el día Se la pasa viendo televisión O se sale O se sale Que supuestamente Va a conseguir Pero no Entonces ahí Cuando una persona No está convencida Y ya da muestras De irresponsabilidad Pues ya va A meter problema En la vida En común ¿Verdad? Entonces ahí Pues cuando las personas Son muy sinceras Son personas responsables Luego Luego Se va notando Que las necesidades Que se van teniendo Se van cubriendo En cooperación Mutua Así pues Un trabajo Una responsabilidad Común Para que esa vida En común Precisamente tenga Los elementos Necesarios Para que se lleve A cabo Sustento Salud Necesidades Espirituales Necesidades Materiales Todo Todo se va dando Y uno Al otro Se van ayudando Por tanto Lo que iría Contra la vida En común Es lo que ya comentaba Las ausencias Ausencia Porque se va a trabajar A Estados Unidos Entonces ahí Es comprensible Por la necesidad De económica Pero no debe ser Costumbre Habrá una persona Que se va Pues sí A Estados Unidos Por una grave necesidad Se comprende Que va a durar Un buen tiempo Allá Pero será Por la misma Necesidad económica De algunas deudas Pero no será Para siempre Y estará Él deseoso Cuanto antes De regresar A su familia ¿Por qué? Porque es una persona Responsable Porque es una persona Que está convencido De la vida en común No buscará Otra persona En Estados Unidos No será irresponsable En ese sentido Y se conservará Comunicándose Constantemente Con su pareja Con su esposa En este sentido Por eso Bueno pues Es lo que se llamaría La lucha Porque haya una Presencia constante En el hogar Lo que ya decía Pues también Evitar esos obstáculos Los obstáculos Que pueden ser Los amigos Las parrandas O otras cosas Que aunque no tenga Uno la mala intención Ni tampoco sea Uno una persona Irresponsable Pero estar detectando Las cosas Que nos están Separando Que son necesidades Sí Pero no podemos Nosotros hacer A un lado La vida en común Por ejemplo El diálogo La constante El constante Platicarse Uno al otro Los problemas Tener una presencia Que cubra La necesidad Del otro De tenerme Porque se casó Conmigo Por amor Entonces me quiere Tener a mí Y no me voy a ausentar Voy a prestarme Para que la otra persona Tenga la oportunidad De mi presencia De mi amor De mis caricias De mis detalles De amor ¿Verdad? Y así Como yo me presto También la otra persona Se presta ¿Verdad? Esa solicitud Sin regaños Sin maldiciones Sin ofensas La solicitud Razonable De esa vida En común Que se necesita De manera que Entonces por eso El respeto mutuo Va a ser muy importante Para la vida En común Respetar los espacios También de privacidad Respetar los espacios También familiares Donde la otra persona Va a tener que ir A ver a su familia Porque quiere ver A sus padres Entonces respetar Que esa ausencia Es razonable No prohibir No impedir Que se tenga eso Porque es razonable Y lo mismo La ausencia Por el trabajo Todo aquello Que ya comentábamos De los celos Infundados Evitarlo Todas esas cosas Malos pensamientos Malas interpretaciones Resolverlas A través Del diálogo De la comunicación Franca Y sincera Para que la otra persona No tenga dudas No esté pensando mal Y no se sienta mal ¿Verdad? Entonces todo eso Es importantísimo En la vida en común Los obstáculos Por tanto Habrá que tener Mucho cuidado Sea vengan De otras personas Como también De uno mismo Saber detectar Que por ejemplo Mi mamá Se está metiendo Mucho en la relación Ya nos está separando En este asunto Bueno hay muchas cosas Que comentar Sobre esto Vamos a ir De la fe Y de la actualidad Sabemos Lo importante Que es estar Bien informado Es por eso Que ahora Podrás encontrar Tu semanario Gaudium En tu puesto De revista Más cercano Y en su versión Digital En Gaudium Punto Codipac León Punto Org Nuestro trabajo Es formar E informar Semanario Gaudium El periódico Del arquidiócesis De León Porque todo Tiene un sentido Y un tiempo Para vivirlo Y ahora Es tiempo De marcar Una nueva época Una nueva diferencia Escuchanos Todos los viernes A partir de las 5 De la tarde En esto que es Melodía Contigo El lugar perfecto Donde conocerás Más de tus artistas Favoritos Solo aquí A través de Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Bien Continuamos Regresamos Estábamos pues Sobre el asunto De la perseverancia En la vida en común Y estaba yo Resaltando Precisamente La vida en común Que es Digamos Como Como La parte Medular Digamos De Una vez Que se han Casado Ya la pareja Nosotros En el derecho económico Le llamamos La Intima Comunión De vida Que es Propiamente Lo que pretende El matrimonio Establecer Una Intima Comunión De vida Y esto Ya lo comentamos Mucho al principio Pero es eso Es como Es como El deseo Natural Que tiene Toda persona Que se Casa Es tener Intimidad Con esa Persona Compartir Su propia Intimidad Con otra Persona De distinto Sexo Y eso Es lo que Hace Realmente Feliz A la Persona Cuando se Casa Por eso Llega a ser Propiamente La Obligación Principal Perdón Una vez Que se Casan Vida En Común Para que Entonces Se propicie La Intima Comunión De vida La Intima Comunión De vida Es Entonces Es Digamos Como Como El Objetivo Principal Pero El Espacio O Digamos Lo que Los Esposos Deben De luchar Es Precisamente La Vida En Común Y Vida En Común Entiéndase Como Ya lo Decimos Ahorita Es Pues La Casa La Misma Casa Los Mismos Bienes Las Responsabilidades La Vida Espiritual Las Cuestiones Materiales Todo Todo Debe De Compartirse Incluso Las Mimas Diversiones Las Mismas Formas Como Descansan Los Esposos Son Tantos Aspectos En Los Cuales Realmente Ellos Son Felices Porque Precisamente Por eso Se Casaron Porque Ya En El Noviazgo Detectaban Que Se Sienten Muy Contentos Con Esta Persona Llega A Ser Tanto El Afecto Que Le Tengo Tanta Confianza A Esta Persona La Quiero Tanto Me Identifico Tanto Con Ella Que Por eso Pretendo Una Íntima Comunión De Vida A Través De Una Vida En Común ¿Verdad? Bueno Entonces Hablaba yo Hace Un Momentos De Los Obstáculos Que Pueden Presentarse Para La Vida En Común Y Que Hay Que Tenerles Mucho Cuidado Y Estaba Yo Mencionando Cuando Los Papás Intervienen Demasiado Entonces Ahí Tiene Que Haber Mucho Cuidado Por Parte De Los Dos Desde Una Sana Madurez Saber Uno Detectar Que Mis Padres Están Interviniendo Mucho Sea Mi Mamá O Mi Papá Y Sepa Yo Tener La Calidad El Respeto Humano Para Saberles Decir Las Cosas Para No Crear Tampoco Un Conflicto Donde La Gente A Incluso Se Llega A Separar De Sus Padres No Te Metas Ya Para Nada En Mi Matrimonio Pero A Manera De Ofensas A Manera De Maldiciones Y Otras Cosas Sino Saber Tener El Tacto La Madurez Para Apartar O Detener Un Poco Aquella Mamá Que Interviene Demasiado Donde No Debe De Intervenir Entonces Ahí Por Tanto Tanto De Parte De Los Mimos Esposos Saber Tener Ese Tacto Como También Por Parte De Los Mimos Papás O Llamados Suegros ¿Verdad? ¿Cómo Hacer Para No Intervenir Demasiado Y Si Intervenir Cuando Es Necesario Por Ejemplo Dice El Evangelio Pues Corrige A Tu Hermano Para Que Entonces Salve Su Vida Y A Veces Habrá Que Intervenir Ya No Como Ni Siquiera Como Papás Sino Como Cristianos Como Hermanos En La Fe Cuando Está En Peligro Un Matrimonio Habrá Que Hablar A Solas Con Aquella Persona Mira Yo Soy Tu Suegro Pero He Visto Sé Que Andas Con Otra Mujer Bien Esto Sé Que Muchos No Estarán De Acuerdo Conmigo Pero Lo Digo Yo A Manera De Que Si De Veras Sea De Intervenir Sea Por El Bien Espiritual De Que La Corrijan Claro Que La Misma Persona Se Se Pierde Porque No Deja Absolutamente Que Nadie Le Diga Nada Pero Hay Muchas Veces En Muchas Ocasiones Pueden Salvarse Los Matrimonios Cuando Hay Personas Sensatas Respetuosas Que Generalmente Decimos Pues No Hay Que Se Arregle El Hay Que Resuelva Su Vida El Sabrá Lo Que Hace Pues Si Pues Pero A veces Por Dejar Que Alguien Haga Lo Que Quiera Pues Hay Hijos Que Se Quedan Sin Padre O Sin Madre Y Hay Una Ruptura Que Pudo Haberse Resuelto Desde Antes Con El Si Ciertamente Con El Precio Doloroso De Un Todos Somos Adultos Somos Personas Que Se Suponen Que Somos Maduros Pero Hay Veces Que Aunque Seamos Muy Maduros Y Muy Adultos Sin Embargo Si Nos Hace Falta A Veces Alguna Llamadita De Atención Que Otra Cosa Se Opone A La Vida En Común Pues Tenemos También Las Distracciones Las Distracciones Que Son Normales Para Cualquier Persona Como Puede Ser La Diversiones Diversiones Que Las Personas Tenemos Ir Al Fútbol Jugar Fútbol Estar En Un Conjunto Musical Cantar Puede Ser Aficiones De Tipo Estudiar Manualidades Hay Tantas Cosas Que Las Personas Como Seres Humanos Tenemos El Derecho Y Nos Gusta Que Nos Respeten Que Podamos Dedicar Nuestro Tiempo Libre Para Algunas De Nuestras Aficiones ¿Qué Pasa En Relación Con La Vida En Común Efectivamente Que Aquellas Distracciones Aquellas Aficiones Que Se Tienen No Sean Tales Que Impidan La Vida En Común ¿Verdad? Yo Recuerdo Hay casos A veces Hay quien Le gustan Mucho Las Motos Se Sale Con Sus Amigos A Las Motos Todo El Día Y ¿Qué Hay Que Hacer Ahí? Bueno Se Va Ella Conmigo En La Pero Persona Que Le Gusta Tanto Eso Pero Esa Afición Incluso Hasta Hay peligro De que Tenga Otras Relación Con Otras Personas Y Se Preste Para Los Celos Y Vaya Que La Persona Su Esposa No Es Tan Celosa Puede Ser Que No Le Hace Vete No Hay Problema Cuando A La Hora Que Regreses Está Bien Pero Él Abusa Luego Abusa O Ya No Le Da Un Límite A Eso A Lo Mejor La Ida A Las Motos Puede Llevarse Puede Ser Toda Una Mañana O Todo Un Día Pero Él Al Regreso Inmediatamente Reúne a Su Esposa La Saca Pasear Se Va Con Ella En Fin Él Equilibra Las Cosas Si Se Va Porque Le Gusta Muchísimo Eso Y Nadie Se Lo Impide De De Ella Le Dijo Que Se Vaya Y Al Regreso La Apapacha Tanto La Hace Sentir Tan A Gusto Y También Que Ella Le Queda Clarísimo Que Él Ni Anda Con Otra Persona Allá Y Vaya Que Regresa Muy Bien Descansado Muy Bien Realizado Porque Hizo Algo Que Le Gusta No Llámese Como Repito Puede Ser El Fútbol El Deporte Donde La Persona Ocupa Buen Tiempo También Ocupa El Otro Igual De Tiempo Para Estar Con Ella O Con Él Para Sacarlo A Pasear Para Demostrarle Que Efectivamente Anduviste Allá Descansando Y Muy A Gusto Pero También Sentías Un Gran Deseo De Regresar A Tu Casa Para Volver A Ver A Tu Esposa O A Tu Esposo Sentías Muchísimo Deseo De Estar Otra Vez Con La Persona Entonces Descansaste Te Digamos Si hubo Un relax Muy Interesante Muy Valioso Para Ti En Esa Afición Pero Regresas Con Toda La Intención Y El Deseo De Estar Con Tu Esposa ¿Qué Pasa? Te Respetan Atención Si Esa Afición Por El Tiempo Que Tienes Que Ocupar A Eso O Por Lo Que Te Ocupa Va A Venir A Menos La Vida En Común O La Nación Simplemente Será Tendrá Que Ser Una Afición Que Hay Que Dejar Hay Que Abandonar O Cambiar De Ambiente Para Que Sea Menos El Tiempo Que Ocupes En Eso Si Nadie Te Está Impidiendo Que Hagas Aquello Pero Que Lo Equilibres Eso Es Lo Importante Equilibrar Claro Que Cuando Se Trata De Aficiones Que Rompen Incluso Llevan El Peligro De La Fidelidad Son Muy Desrecomendadas No Recomendadas Hay Casos En Los Que La Afición Por Ejemplo Puede Ser Puede Ser La Gimnasia O El Mismo Deporte Que Estaba Yo Diciendo Pero Ahí Luego Se Va Se Va Conociendo Al Instructor A La Instructora Va Habiendo Ya Una Relación Más Frecuente Con Aquella Persona Incluso Con Los Amigos Que Van Ahí Y Entonces Ahí Hay Peligro Yo Mismo Como Esposo Como Esposa Veo Que Aquella Persona Se Está Interesando Por Mí Y Esto No Solamente En Las Aficiones Verdad Pues También En Los Trabajos Cuando Yo Soy Fiel Y Quiero Vivir Mi Vida En Común Y Ser Fiel A Mi Esposa A Mi Esposo Yo Mismo Veo El Peligro Tendría Que Cambiar De Trabajo O Aclarar Muy Bien A Esa Persona Que Me Está Pretendiendo Pues Que Yo Soy Casado Soy Casada Mi Mismo Trato Con Esas Personas Habla De Mi Perseverancia En La Vida En Común Que Implica Entonces Pues Preferencia Con Mi Esposa Cuando Yo Hablo Con Esas Personas Y Soy Melosa Melosa O Meloso Y Hasta Busco Ciertos Tratos De Manos Caricias Etcétera Bueno Estoy Que Estoy Haciendo Me Estoy Portando Con Irresponsabilidad En Mi Trabajo O En Donde Yo Voy A Mi A Afición Si Las Personas Que Son Casadas Luego Luego Las Notan Se Miradas Y Los Posibles Coqueteos Inmediatamente Los Evitan Son Personas Que Se Dan A Respetar Inmediatamente No Andan Pues En Una Forma Exponiéndose A Que La Otra Persona Se Sienta Animada Para Cortejarles Desde Un Principio Aquella Persona Que Ya Le Guste Pero Soy Casado Esa Persona Inmediatamente Ve Mi Seriedad Ve Mi Trato Que Yo Quiero Continuar En Mi Vida En Común Con Mi Pareja Con Mi Esposo O Mi Esposo Y Entonces Ve Ya En Mi Signos En Mi Cabeza En Mi Frente Ve El Signo De La Fidelidad El Signo Del Compromiso Y Del Respeto A La Propia Pareja Como Se Nota Eso En La Mirada En Las Palabras Que Se Utilizan En Las Invitaciones Que Se Tienen En Los Recreos Entonces Todo Esto Es Importante Para Mantener Perseverancia En El Matrimonio Es Importantísima La Actitud Y La Responsabilidad Que Tiene La Persona De Cumplir Con La Vida En Común Vida En Común Entonces Insisto Porque Ya Esa Vida En Común Va A Ir Veniendo A Menos Cuando En Mi Trabajo En Mi Distracción O En Mis Aficiones Ya Estoy Encontrando Otra Persona A La Que Le Voy A Dedicar Más Tiempo De Manera Entonces Que Si El Tiempo Las Horas Que Yo Dedico En Común A Mi Pareja Vienen Siendo Dos Horas O Tres Horas Porque Es El La La Vida En Común Con Mi Pareja Esa Vida En Común A La Cual Yo Tengo Mucho Gusto Porque Nomás Estoy Pensando Ver A qué Horas Regreso A Mi Casa Para Que Mi Esposa Me De Cenar Porque Me Me gusta Mucho Su Comida Me Me gusta Mucho Su Compañía Incluso Estoy Pensando Que Al Después De Cenar Me La Voy A Al Cine O Me Si hay Otras Solicitudes De Amigos Por eso Insisto Amigos O De Un Posible Cortejamiento De Otra Persona Desde Un Principio Yo Pongo Mi Raya Desde Un Principio No Puedo Por Esto Por Aquello Hombre Pero Qué Malo Tiene Qué De Malo Tiene Que Me Des La Oportunidad De Un Café Contigo Pues Si Pero Ese Tiempo Del Café Va A Ser Una Hora Y Es Una Hora Que Yo Le Debo A Mi Esposa Y No Nomás A Mi Esposa Sino A Mis Hijos Entonces Esa Hora No La Puedo Yo Cambiar No La Puedo Yo Negociar Porque Esa Le Pertenece A Mi Familia Le Pertenece A Mi Esposa Es Su Derecho No Lo Puedo Yo Compartir Ese Derecho Con Otras Personas Y Esto Lo Lo Insisto Yo Aparte De Eso Pues De Muchas Otras Cosas Verdad Por Ejemplo Mis Coqueteos Mis Sonrisas De Mujer No Los Puedo Compartir Con Otro Hombre Porque Mis Coqueteos Son Nada Más Con Mi Esposo Mis Caricias Ya Un poco Más Profundas Son Nada Más Con Mi Esposa Mi Tiempo Mi Intimidad Mi Vamos A Decir El Compartir Lo Compartir Es Con Mi Pareja Con Mi Esposa O Mi Esposo Y Ahí Cuando Ya Otra Persona Se Está Metiendo En Mi Relación Y Me Pregunta Cosas Íntimas Mías Bueno Pues Es Lo Que Decía Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Tendría Que Ser Un Sacerdote Un Psicólogo Una Psicóloga O Si Una Amiga O Un Amigo Pero Yo Aquí Como Recomendación Pues Se Pensara Mal De Mi Pero Pues Del Otro Sexo Tendrá Que Ser De Mucho Cuidado De Mucho Cuidado Porque Ya Cuando Empezamos A Intimidar Con Otra Persona Cuando Empezamos A Intimar Y A Compartir Ya Empieza A haber Una Especie De Compromiso Bueno Pues Muchas Cosas Que Seguir Comentando Pero Vamos A Un Corte Hacemos Una Pausa Y Continuamos Con Hacemos Una Pausa Y Continuamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad La Novela Son Letras Al Viento El Cuento Son Letras Al Viento En Ese Momento El Cuervo Estaba Picoteando El Queso Que Había Puesto En La Ciencia Son Letras Al Viento La Poesía Son Letras Al Viento No Escucho Mi Voz Solo Neco En El Horizonte Son Letras Al Viento Que Alcanzamos Para Ti Y Te Las Mostramos De Las Manos De Sus Autores De Las Editoriales Y De Los Propios Lectores Todos Los Sábados A La Una De La Tarde Claro Por Radio Cristo Rey Si Corremos Por La Vida ¿Por Qué No Correr Una Cuadra Saltar Morales Volarse La Barda Y Mover Los Pies Chutar Y Bailar Luchar Por Ser Los Mejores Y Levantar La Copa Eso Es Dos En El Área Escúchanos Todos Los Viernes En Punto De Las Dos De La Tarde Solo Aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Vamos con más de vida Sacramentos Y Sociedad Bien regresamos Estábamos pues verdad con este asunto de la vida en común y los obstáculos posibles que se van presentando en la vida cotidiana en el transcurrir del tiempo verdad y decía yo pues que en relación ya con las diversiones con las las aficiones que las personas muy normalmente tenemos es bueno discernir siempre en relación con la vida en común hasta qué punto no que el otro me dé permiso o no sino que tanto me da permiso la vida en común para que yo tenga no se debe de paz para que yo tenga ninguna deuda para que yo tenga mis aficiones y a veces no se trata ni siquiera si mi esposa me da permiso porque luego personas muy 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 bondadosas muy condescendientes que pueden incluso dejarme que me vaya todo el fin de semana con mis amigos y al regresar van a ser exactamente la misma persona bondadosa muy buena que me va a comprender que meACE todo el fin de semana pero que pasa con la vida en común puede ser que esta persona que es muy bondadosa al tiempo al poco tiempo o a un cierto tiempo, para no ofenderme, esté entonces ya muy desanimada, se siente ya muy golpeada por mi desinterés, ¿verdad? Entonces nunca me va a decir nada, hay caracteres de personas muy, ahora sí en el mundo le decimos muy lindas, ¿verdad? Son personas verdaderamente amables, afables, pero van a llevarse un sufrimiento, un dolor, en el cual sienten que aquella persona ya no tiene absolutamente ningún interés por ellas. Pero aquel entonces, como la persona le da el permiso, abusa y hace las cosas a su modo. Yo aquí, sinceramente, yo por eso diría, no, no, pídele el permiso a la vida en común. O sea, tú cuestionate, ¿cómo llevas tu vida en común con tu pareja? Y equilíbrala, si ves tú, sinceramente, sin que nadie le preguntes, que tu tiempo o tu afición te está quitando realmente tu tiempo para la vida en común, tú mismo corta, corta eso, tú mismo dite a ti mismo, yo a los amigos les voy a decir que ya no puedo ir, sin necesidad que tengas que pelearte con la pareja, o que tu esposa te esté insistiendo, como si fuera uno un niño o un adolescente, para que le estén recordando su responsabilidad. Si hay cosas en las que debemos ser tan responsables, que no necesitamos que nos estén arriando, ¿verdad? Yo hace rato decía, pues sí, a veces, a veces sí se necesita que se lo digan a uno, pero eso es cuando uno no entiende. Es cuando uno, aun siendo uno una persona madura, y que se supone que uno es maduro, pero uno está haciendo todo lo contrario, bueno, si uno ya mucho, mucho ha perdido la capacidad de criticarse a sí mismo, pues es cuando yo creo va a hacer falta que alguien se lo diga a uno. Pero cuando consergamos, digamos, el sentido crítico personal de la autocrítica, podremos muy bien caer en la cuenta de que mi vida matrimonial realmente no la estoy llevando. La vida en común y todas las exigencias del matrimonio no las estoy llevando. Y yo quiero perseverar, estoy convencido de que debo seguir adelante, pues entonces es tiempo de detenerme. Y decía, las aficiones, pero a veces pueden ser vicios, vicios verdaderos, vicios, puede ser la misma pornografía, ¿verdad? Que está quitándole la vida sexual a la propia esposa, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser, como decía, vicios como el alcohol mismo, la bebida, o sea, el pretexto de los amigos, pero también es el vivir la bebida. ¿Qué te mueve a salirte con tus amigos? Sí, serán la amistad y tienes necesidad de ellos, pero igual también puede ser porque ya en tu corazón, en tu, digamos, en tu necesidad personal hay ya un verdadero vicio, ya hay un verdadero vicio de buscar aquellas amistades, pero por el alcohol, por la bebida, por el juego, por las cosas que ahí se hacen, ¿verdad? Y entonces ya esas aficiones que luego más bien se convierten en vicios, pues hacen que la persona ya no tenga voluntad para negarse. Y así, por más que se le diga, no va a dejar aquello, porque ya se le convirtió en un vicio, ¿verdad? Por eso los consejos interesantes que siempre nos dan nuestros padres y otras personas que tienen mucha experiencia, pueden ayudarnos a detenernos a tiempo para no caer precisamente en vicios y en comportamientos que, como decíamos, a propósito de la vida en común, se conviertan más bien en un obstáculo para la vida en común, ¿verdad? Aquí otro aspecto negativo de la vida en común es cuando las personas, pues sí tienen vida en común, pero una vida en común llena de problemas y llena de ofensas. Este es otro obstáculo. Hablábamos mucho de la ausencia, que serían estas cosas que decía yo, ¿no? Pero hay veces que sí hay presencia en el hogar, pero hay presencia para molestar, hay presencia para agredir. De hecho, tengo todo mi tiempo, por ejemplo, ahora con el confinamiento, pues hay todo el tiempo para estar juntos, porque el trabajo ya no lo voy presencialmente, sino lo hago virtual. Entonces, todo el día estoy en la casa. Y ahí, ¿cuántos problemas a veces se han suscitado en estos días de la pandemia para que las personas que antes no vivían juntos todo el tiempo, ahora que están viéndose todo el día, se van generando verdaderos conflictos, fastidios, mutuos, porque yo antes te ibas al trabajo y yo podía hacer otras cosas, pero ahora que te quedas, pues ya no me gusta compartir tanto contigo todo el tiempo, porque nada más me estás checando, nada más me estás diciendo una cosa, me estás diciendo la otra. ¿Cuánto, entonces, en estos días de pandemia, han tenido que aprender hijos, papás y esposos en relación a cómo saber ocupar el tiempo, cómo optimizarlo para unas buenas relaciones humanas, para crecer en el afecto y en el amor, incluso hasta para crecer en las mismas, cumplimiento de las responsabilidades, ¿verdad? Pero esto, a propósito de lo que decía, cuando ha habido ciertos conflictos que no se han ido resolviendo, cuando no ha habido respeto, ¿qué daño, entonces, a veces se hace precisamente en la vida en común? Por eso ya luego viene la ruptura, vamos a separarnos, porque ya no podemos estar juntos, porque el mínimo tiempo que nos vemos es nada más para estarnos molestando, es para estar peleando, para ofendernos, para tirarnos uno al otro, ¿no? Sí, por tanto, es el aspecto negativo de la vida en común. Vida en común que es muy fructífera, mucho muy buena, cuando sabemos aprovecharla y con la finalidad del matrimonio. Pero también, desgraciadamente, vida en común que se convierte en un verdadero fastidio y problema. Y aquí hay que empezar por eso. ¿Por qué? ¿Por qué nos fastidiamos? ¿Por qué ya no queremos estar juntos? Sí hay tiempo. Incluso no tengo amigos, no tengo distracciones, no tengo aficiones, no hay pretextos para no estar en la casa. Pero ahora, por tanto, sí puedo estar en la casa, pero no quiero estar porque ya tenemos muchos problemas. Y por eso el gran consejo es la comunicación, precisamente ocupar el tiempo en comunicarse lo más que se pueda, tomar terapias de pareja o consejos, leer libros, algunos consejos de cómo resolver esas cosas que nos están haciendo daño. y que precisamente por eso cuando estamos juntos no podemos estar juntos en paz. ¿Cómo luchar y cómo lograr estar juntos en paz? Y ahí la resolución de esos problemas con un buen diálogo, una buena comunicación, hará que no solamente se vayan resolviendo los problemas, sino que estén juntos, que estén juntos y contentos de estar juntos. ¿Cómo recuperar que esa vida en común, que es lo que pretende el matrimonio, sea una vida en común fructífera, placentera, llena de frutos y llena de gozo espiritual y de gozo humano, ¿verdad? Y ahí entonces por eso, si se tiene todo el tiempo para estar juntos, detectar que si hay molestias por las cuales no queremos estar juntos en algún aspecto, son como detectores, como alarmas que hay que resolver lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque, repito, la vida en común es positiva, la vida en común positiva, en el sentido positivo, es el ideal del matrimonio, para que haya íntima comunión de vida. Cuando ya ha habido ofensas, hay desacuerdos, hay cosas en las que ya empezamos a pelear, no nos ponemos de acuerdo, cuanto antes hay que resolver eso, para que se salvaguarden la vida en común. Y así como la vida en común llega a perderse, desgraciadamente, porque hay mucha ausencia, también la vida en común puede llegar a perderse. ¿Por qué? Porque se utiliza para ofenderse, para destruirse, para atacarse, y se aprovecha la vida en común, incluso para ejercer, a veces, hasta mis mismos traumas, mis mismos, carencias afectivas que tengo, las aprovecharía yo, en la vida en común, para aplastar a esta persona, para hacerle daño, y para tener a alguien en quien descargar toda mi agresividad, descargar todas mis carencias afectivas, o todas mis, pues sí, mis traumas que tengo. Entonces, cuando yo, cuando la pareja descubre que la vida en común solamente se ocupa para pelearse, cuanto antes hay que resolverlo, ¿verdad? Hay que ir a confesarse, acercarse espiritualmente con el sacerdo, con la iglesia, con los sacramentos, y buscar las ayudas que se necesitan siempre, ¿verdad? Retiros, encuentros, en grupo, terapias grupales, terapias individuales, consejos, todo lo más que se pueda, para que la vida en común, que sí la tienen ciertamente, por ejemplo, ya en este segundo campo, sí se tiene vida en común, pero no sea una, sino una vida en común, profichosa, una vida en común, sana, una vida en común, de mucho fruto espiritual y humano, ¿verdad? Así pues, en este sentido, hablaríamos de una vida en común, que se conserva, se enriquece, a lo largo del tiempo, por parte de uno y de otro, los hijos ven que sus padres se aman, les gusta estar juntos, disfrutan estar juntos, y entonces, a nosotros hijos, también nos hacen felices, porque están juntos. El otro, el otro que no podemos dejar de mencionar, es el aspecto sexual, ¿verdad? La relación sexual, el tiempo que la pareja, dé para su relación sexual, muchas, las parejas lo van notando, cuando ya no quiere tener relaciones sexuales, pues entonces, el mal pensamiento me viene, ¿de qué? Está siendo infiel, pero a veces, a lo mejor, no es una infidelidad, sino simplemente, lo que ya decíamos, es una deshabituación, para estar junto con la pareja, bueno, pues un punto también importante, que comentemos alguna cosa, me parece importante, pero vamos a un corte. Hacemos una pausa, y continuamos con más de, Vidas, Sacramentos, y Sociedad. Hacemos una pausa, y continuamos con más de, Vidas, Sacramentos, y Sociedad. Durante más de 15 años, Gaudium, ha dado a sus lectores, información oportuna de la fe, y de la actualidad. Sabemos, lo importante que es estar, bien informado, es por eso que ahora, podrás encontrar, tu semanario Gaudium, en tu puesto de revista, más cercano, y en su versión digital, en Gaudium.co. pacleón.org Nuestro trabajo, es formar, e informar. Semanario Gaudium, el periódico, del arquidiócesis de León. ¡Ey tú! ¿Quieres descubrir cosas nuevas, de la música en Cristo? Sintonizanos todos los sábados, en punto de las 10 de la mañana, en tono de paz, solo por Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. No puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Volvemos, decíamos que, la vida en común, pues, incluye, de una manera, mucho, muy importante, la relación sexual, de la pareja, la relación íntima, y este es un aspecto, que no se debe de descuidar, nunca, nunca, entre los esposos. Algo decíamos, o en otros momentos, cuando, a los novios, se les, se les habla, en concreto, la vida sexual, va a ser hasta después, no es dentro del noviazgo, sino es, algo, que se manejará, y se disfrutará mucho, pero ya casados, como parte de una relación, precisamente, de íntima comunión de vida. Y ahí, por eso, es cuando, de veras, debe de tenerse mucho cuidado, en este aspecto, que no debe faltar, entre los esposos. Y, y por eso, ¿qué pasa? Puede llegar a faltar, precisamente, como causa, teniendo como causa, los problemas, que están teniendo. Hay una vida en común, sí, pero es negativa, y es una vida en común, de ofensas, y de mucho, mucho, este, mucho, ataque psicológico. Entonces, esta persona, que ofende mucho a su pareja, durante el día, o por algunos detalles, quiere tener relaciones en la noche, o quiere tener relaciones sexuales. ¿Qué importancia es que esta persona entienda, que, que no es que su pareja, no quiera tener relaciones, simplemente, o rechace, sino que, es importante resolver, los problemas que están teniendo. Es esa, esa aceptación mutua, esa confianza, hay que recuperarla, ese gusto de estar con la pareja, hay que recuperarlo, desde el mismo hecho de estar juntos en la comida, o platicar. Como hay una, una, una armonía personal, una armonía común, hay una disponibilidad para la relación sexual. Entonces, por tanto, la relación sexual, según los que conocen, pues, es que se, 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 se va perdiendo, y se va olvidando, se va dejando, por, por causa, de los problemas que están teniendo, y las ofensas. Automáticamente, se puede decir, en cierta manera, que si ya, han estado resolviendo, y hay una, aceptación mutua, y se están acercando, otra vez, en cuanto a la comunicación, es de esperarse, que también haya, una comunicación sexual. Aquí, bueno, hay errores, que se cometen a veces, de que, se quiere resolver el problema, con la relación sexual, no, se callan los problemas, se ignoran, se quieren ignorar los problemas, teniendo relaciones sexuales, no, cuando, pues, eso, no, no es realmente la solución, verdad, y entonces, por eso, habrá una esposa que dirá, bueno, voy a tener relaciones, a ver si con esto, ya él siente que lo quiero, o siente que, que, que no ando con otra persona, en fin, son, son cosas que, que yo creo, verdad, que, se tienen que tener mucho cuidado, la relación sexual, es tan delicada, es un valor tan importante, en la pareja, que debe estar, rodeada, de mucho respeto, de mucha aceptación, libre de los dos, de, de un manejo, muy cuidadoso, de la persona, pero digo yo, no, no voy yo, pues, a dar consejos en esto, porque, pues no, no me corresponde propiamente, no, pero si, por lo que uno lee, o uno conoce, o de las mismas consultas, se atreve uno, como sacerote, pues, aconsejar mínimo, la importancia que tiene, que no dejen su relación sexual, verdad, que la tengan, de acuerdo a lo razonable, y, que, 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 se va abandonando, se analice, lo más pronto posible, qué está pasando, por qué estamos dejando esto, que es tan importante, y, por tanto, no, no pensar también, a veces, verdad, que, a lo mejor, no hay problemas, pero no le dice que no tenga relación, me voy a negar por cualquier motivo, verdad, porque estoy cansado, porque, porque hoy no quiero, porque, y ahí, hay que tener cuidado, no tenemos problemas, no hay muchas dificultades entre nosotros, pero, se me hace fácil negarme, no, y es lo que les decía, a veces, hay personas tan respetuosas, tan, tan tranquilas, tan amables, que dirán, bueno, pues, no pasa nada, no hay problema, pues, sí, pero sí hay problema después, poco a poco, se va, se va alejando más la pareja, no, entonces, ahí, por eso es importante esa responsabilidad, yo vengo cansado, no tengo ganas, pero mi pareja sí tiene ganas, entonces, tengo que ahí discernir, tener cuidado, de no, de no minimizar a la persona, de no despreciarla, de decirle, espérame un poquito, sí, cómo no ahorita, pero voy a hacer esto, pero ahorita, y entonces, dar esperanzas, abrir el corazón, ser disponibles, porque la otra persona, la otra persona, siente necesidad de sentirse amada, es un aspecto de seguridad, a un incluso psicológico de la persona, ¿verdad? yo siento que sigue siendo, sigo siendo la mujer, sigo siendo el esposo de esta persona, entonces, a mí me da mucha valía, que esta persona me pida la relación sexual, me siento mucho, mi autoestima, sube mucho, cuando esta persona me valora, y valora mi cuerpo, incluso, me da, me da, sostiene mucho mi autoestima, cuando mi cabello le gusta, cuando mis ojos, cuando mi, mi forma de pensar, de caminar, cuando mi cuerpo, mi persona le interesa, ¿ven? entonces, cuántas, a veces, cuántos daños psicológicos, hay a veces, violencia psicológica, este, mira, estás muy gorda, mira, este, rebaja, o, este, ya no me gusta tu cabello, mira, no más que, o sea, qué importantes, esas expresiones sensuales, esas expresiones de afecto, también sexual, son importantes, en la relación de la pareja, ¿no? Hay personas, pues, que van acabando, con una autoestima, bastante deteriorada, que luego, al rato ya, pues, sí, son muy amables, pero al rato ya, ya no quieren asearse, ya no se peinan, ya no van, a la estética, ya se han descuidado, en su alimentación, el peso está subiendo mucho, bueno, yo respeto, hay personas que, realmente su, su autoestima, tampoco es que baja, porque se, se suben de peso, hay personas, pues, por otras razones, ¿verdad? Que son otras cuestiones, pero sí, sí creo yo, que hay veces, que, cuando la, la relación de la pareja, sexual, íntima, va en menos, a veces, por cuestión, también de desprecio, o de violencia psicológica, la persona, se tira mucho a menos, y viene, por lo mismo, luego, otras consecuencias, que son de, desarmonía de la pareja, ya no hay disponibilidad, para entenderse, ya no se entusiasma, la persona, con los proyectos del otro, porque, en la vida íntima, tampoco hay una valoración, ¿verdad? No, no digo que sean, especie de compra-venta, pero, pero son reacciones, son reacciones, que a veces, la gente tiene, y en las cuales, se encuentra, precisamente, la causa, por la cual, la relación de la pareja, no va bien. Bueno, hemos dado, muchos consejos, que, a lo mejor, no entran mucho, dentro del, del aspecto canónico, estrictamente, pero sí, yo pienso, que son consejos, que miran, de todas maneras, a la perseverancia, el ideal, que hay que tener, de la perseverancia, de la unión, perseverancia, de la vida en común, porque es lo que más nos interesa, en todo el ámbito eclesial, y aún en el ámbito social, que las parejas, que los esposos, no rompan con la vida matrimonial, perseveren, sean felices, resuelvan sus problemas, y, se sientan realizados, de haberse casado. A todos, muchas gracias, por su atención, en nuestro programa, y, pues, los invitamos, a continuar, con nuestro programa, continuaremos, en algunos aspectos, todavía, ya finales, acerca del matrimonio, que se referían, especialmente, a la ruptura, a la nulidad, y a otras cosas, otros asuntos importantes, muchas gracias a todos. Aquí termina, este tu programa, vida, sacramentos, y sociedad, te invitamos, a que sigas, con nuestra barra, de programación, en, radiocristorrey.org, hasta la próxima. ¡Gracias!